Diciembre es el mes en que más se registran mal parqueados en Bogotá, debido a que algunos conductores dejan sus vehículos en zonas prohibidas mientras realizan compras, según la Secretaría de Movilidad. El año pasado, para el mismo mes, 11.999 conductores fueron sancionados por esta causa. Por eso, este año, varios grupos de gestores del distrito estarán en puntos claves del comercio de la ciudad para recordar la prohibición del parqueo en vía pública, el uso del casco y chaleco para los ciclistas y motociclistas, no exceder los límites de velocidad y no manejar si se ha consumido alcohol. Nos hemos invitado a que cambien ese comportamiento de mal parqueo en los andenes de mal parqueo en las vías principales, que afecta no solo la movilidad, sino también la seguridad de los bogotanos más vulnerables. En lo corrido de este año, en Bogotá se han aplicado más de 150.000 comparendos por mal parqueo. Natalia Dávila, Cable Noticias. Díbrida, Cable Noticias. Díbrida, Cable Noticias. Díbrida, Cable Noticias. Díbrida, Cable Noticias. N видео ponermo design resensas en vídeo.